Javier, estoy buscando un casco tipo Adventure, multipropósito, que me sirva en la ciudad, en la carretera y también en rutas off-road, que tenga muy buenas ventilaciones y sobre todo que sea un casco con componentes de calidad. ¡Giorgio! Javier, ¿cómo estás ahí? ¡Súper bien! ¿Tú? ¡Bien, compadre! Me pillaste justo. ¿En qué te pillo? Aquí es un poco indeciso, estoy eligiendo el nuevo casco para este 2019, para usarlo en mototemático. Y la verdad que con tanta variedad, cuesta elegir. De hecho, el año pasado estuvimos en lo mismo, si mal no recuerdas. Exactamente. Sí, bueno, tú sabes que el estilo de casco que nosotros ocupamos es más el tipo Adventure Tour, que es un casco que viene con visera, que viene con mica, es un casco con harta ventilación. Y aquí estoy, ¿me pillaste? Sí. Te dejo tranquilo entonces, tómatelo con calma, hay muchísimas opciones, pero seguro que te vas a ir de acá con una excelente alternativa. Me voy a tomar mi tiempo. Tómatelo y nos vemos luego. Ya, gracias, Javier, gracias. ¡Gracias! 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 Y como te fue, George? Estuvo complicado, Javier, pero ya me decidí, la verdad. ¿Cuál es tu opción? Este. El maravilloso Tour X4 de Arai. ¿El mismo? Sí, es exactamente el mismo que tenía antes. Es un casco que me sirve mucho para lo que yo hago, la verdad. ¿Tour Adventure? Tour Adventure, exacto. Es un casco también que a mí me gusta porque tiene tecnología japonesa, terminado a mano. Me gusta este tema de que sea liso en la parte de atrás, en caso de que uno se caiga, no te enganchas con nada. Y lo que más me gusta, Javier, es el sistema de ventilación. Las boquillas, como turbinas que tiene aquí hacia toda la cabeza. Bueno, las frontales. Tiene dos frontales abajo, las dos ventas arriba. Un casco que a mí me gusta muchísimo. Y todas las salidas regulables, algo muy poco usual en los cascos. Sí, sí. Muy, muy rico este casco. El broche, un casco que a mí me gusta porque queda muy ajustado. No me gusta el casco que queda medio suelto, pero me refiero a ajustado de cara. Y tiene la capacidad también de jugar con los acolchados internos que puedes sacar las capas internas para ajustarlo según el tipo de cara. No, muy, muy rico el casco este. Bueno, y como sabes, es un casco que posee certificación S2205 para el mercado sudamericano. Y Arai tiene también certificación Snell en muchos de sus cascos, que es una de las certificaciones más exigentes del mercado. Qué bueno, te fuiste a la segura con tu X-Tour X4. Absolutamente, me fui por lo conocido. Y la verdad que este casco a mí me ha servido muchísimo. Es muy cómodo y es muy seguro. Así que, a hacerle kilómetros. A ver, los kilómetros que quieras. Y nada, felicitarte por estar nuevamente una temporada más con Motomundi y con Arai. Gracias a Motomundi por confiar en Mototemático. Y como te digo, vamos a estar poniendo este casco en varias partes de Chile. Y como yo te digo, te veo en la ruta. Chau compadre, gracias. Gracias.